Elopi, déjate de hacer un poco el tonto, va. En Twitter, dando muchísimo apoyo en todas las redes sociales, porque realmente el canal, aunque yo me esfuerce, aunque yo suba vídeos, aunque yo haga directos, si no estáis vosotros para verlo, no tiene ningún tipo de sentido. Muchas veces los youtubers no solemos agradecerlo, nos creemos ahí en plan de, pua, chaval, tengo ahí una pila de suscriptores, increíble, me dan mil me gusta en los vídeos, me dan dos mil me gusta en fotos de Instagram. Pero realmente, si vosotros un día cogeis y decís, me piro, pues nos quedamos aquí, yo, la cámara, y este póster, y esa cabeza de Spiderman que se ve ahí. Así que por eso quería empezar ese vídeo rápido, sencillo, y para toda la familia. Lo segundo, ¿qué haces aquí Elopi? ¿Por qué estás aquí con estos pósters? ¿Dónde estás? ¿Marchaste de casa? No, tranquilos, es que estoy de pie, porque precisamente acabo de grabar el vídeo para cracks, que, bueno, yo hago así, ¿vale? O sea, esto, cojo, y hago aquí así, ¡pum! ¿Vale? ¿Eh? Secretos de la edición. Y yo me pongo aquí, y pam, 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 aquí apareciendo lo que yo quiera. Y, pues, por eso estoy aquí, porque ya que tengo montado aquí el chiringuito, dije, Elopi, crack, ¿por qué no aproveches y haces así el vídeo? Pues, así está. Vamos a bajar esto ahora. Lo tercero es que quiero hacer un preguntas y respuestas, cracks. O sea, que abajo, en la caja de comentarios, dejadme vuestras dudas. A ver cómo, cómo movéis el tema salseante y demás. Toti o Elopi responde, ¿eh? Así que, poned el listón alto, que no se diga. Vuestras dudas, ahí abajo, y las veréis en un vídeo. La cuarta cosa es un recordatorio. Mañana, 12 de la mañana, directo de Modo Manager. Quiero veros a todos ahí. Ya sabéis que estamos dándole caña en las mañanas de los sábados y domingos. O sea, que mañana, 12 de la mañana, puede ser que acabemos la temporada. No sé cómo lo veis. Si estás suscrito o te suscribes ahora, activa la campana para que te avise del directo. Hay veces que no lo haz, la mayoría. Pero si me sigues en Twitter e Instagram, es imposible que no te enteres, porque subo una historia y pongo un tuit. Con lo cual, no hay excusa para perdérselo. Ya lo sé, traviesos, ya lo sé, Lopi, déjate de dar la chapa, déjate de hablar y dime qué tengo que hacer para participar en el sorteo de, ojo, como mínimo, una camiseta. Que ahora os lo explicaré. Una camiseta, ¿vale? Que puede ser, dices tú, yo quiero la del New York City de David Villa. Pues la del New York City de David Villa. Si me dices la de un equipo de cuarta división de Colombia, un poco difícil, ¿vale? Equipos conocidos, equipos accesibles. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Muy sencillo, chicos. Os lo pongo súper fácil. Simplemente tenéis que ir a mi Instagram. Hay una foto subida para el sorteo en la que los requisitos son seguirme en Instagram, dar like a esa foto y comentar mencionando a dos colegas, ¿vale? A dos amigos tuyos. Quiero la camiseta del Manchester United, el opi, arroba Pepe, arroba Manolo, ¿vale? Así de sencillo. Así ya estarías participando. Yo el sorteo lo acabaré el 25 de diciembre, en Navidad, para que tengáis tiempo de sobra a participar todos, a toda la gente que llegue nueva del canal. Que pueda ir entrando ahí a tope al sorteo y dirás tú, el opi, pero una camiseta, 40.000 suscriptores, casi 41.000, la cosa va rápido, la cosa está subiendo, ya no sé. Y por eso vengo a proponeros un juego, ¿vale? Tipo Jigsaw en la peli de Saw y demás, ¿vale? Vamos a jugar a un juego. Por cada 5.000 suscriptores más, añado una camiseta. O sea, añado un ganador. El día 25, si en vez de haber 41.000 subs, hay 45.000, sacaré dos ganadores. Que tenemos 50.000 subs en el canal, serán tres ganadores. Que hay 55.000, cuatro ganadores. Y así hasta donde vosotros seáis capaces de llegar. A cuantos más seguidores, a cuanta más gente suscrita en el canal, más camisetas, más opciones tendréis de ganar. Fácil y sencillo, chicos. Así, si llega más gente nueva al canal, también tiene la opción, pero a su vez hay más cosas en juego. Ahí tenéis las reglas del sorteo. Fáciles, chicos. Instagram, like, comentar con dos amigos y suscribiros, o sea, y seguidme en Instagram. Hombre, evidentemente, digo yo que ya que os hago un sorteo, si os suscribís al canal y dejáis un like en este vídeo, pues no hay requisito, ¿vale? No hay obligatorio. No tienes por qué hacerlo. Pero papu, papu, díselo. Así que nada, chicos. Yo me despido. Os dejo por aquí. Ya sabéis, abajo en comentarios vuestras preguntas. Mañana a las 12 directo. Pasaos por el canal de Cracks. Tenéis el sorteo y muchísimas gracias por llegar a esta cifra de 40.000, casi 41.000 suscriptores ahora mismo. Nos vamos viendo. Seguimos empujando con el canal. Un brazo crack de crack de crick de croc de crux. Chao. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.